Ya. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo trabajar con la técnica Flexbox para lo que es diagramación o lograr controlar las cajas en el sentido de que puedan colocarse una al lado de la otra y poder lograr la disposición deseada para nuestras cajas. ¿Ya? Entonces, un primer ejemplo lo voy a hacer con algo muy común que es el nav o la barra de navegación. Para la barra de navegación normalmente se necesita la etiqueta nav. Luego se necesita una lista y dentro de la lista los enlaces que puede ser home, ¿cuál otro enlace? Puede ser projects. Otro enlace puede ser, no sé, contact. Contact. Ya. Entonces, si previsualizo esto, lo que tenemos es algo así. Home, Projects y Contact. Pero, de repente, tú dices, pero yo quiero que Home, Projects y Contact estén en sentido horizontal. Están en sentido vertical. Entonces, ¿cómo logro eso? En realidad, tú no quieres un enlace al lado del otro. En realidad, si tú analizas el HTML y lo que tenemos uno al lado del otro no son los enlaces, sino son los LIs. Son los LIs en el HTML los que quieres uno al lado del otro al momento de que se vea, ¿no? Entonces, la técnica Freiburg dice esto. Si quieres elementos, por defecto, mejor dicho, si quieres elementos que estén uno al lado del otro, primero identifica esos elementos. ¿Cuáles elementos quieres uno al lado del otro? ¿Cuáles eran los que querían uno al lado del otro? ¿Cuáles eran? ¿Los? Los LIs. Los LIs, los elementos de la lista, son los que se quieren uno al lado del otro. Entonces, si quieres los LIs, uno al lado del otro, la técnica Freiburg dice esto. Sube al padre. ¿Quién es el padre? El UL. Y al padre, dale la propiedad Display con el valor Flex. Pero como yo quiero trabajar con clases, voy a darle una clase al UL. Y ahora, voy a darle una clase al UL. En este caso, le voy a dar la clase Menú. Y una vez que tiene la clase Menú, simplemente pongo .Menu y la propiedad Display con el valor Flex. Display con el valor Flex. Y ya están. Una al lado del otro. Una al lado del otro. Entonces, y no importa ya si tengo un enlace, dos enlaces, o tres elementos en el de repente aquí tengo services, aquí tengo eh gallery, se me ocurre. Ahí están todos. Tengo los elementos uno al lado del otro. Ahí está funcionando la técnica Freiburg. Ya tengo elementos uno al lado del otro. Eso responde a la pregunta, profesor, ¿y cómo hago para tener un bloque al lado del bloque? ¿Cómo hago para poner un párrafo y al lado de una imagen? Esa es la solución. Entonces, pero es que esto todavía se ve feo. ¿Por qué no ha indicado temas como parte de lo que es el modelo de caja? Por ejemplo, a la lista, si quisiera quitarle la viñeta, ¿cómo le quito viñeta? Con la propiedad ListStyleNone. Ya, estas propiedades ya no tienen que ver nada con la técnica Freiburg. Quitar viñetas no es parte de la técnica Freiburg. De repente, quieres quitarle los paddings que tiene por defecto, ya, pues le daré un padding cero. Le quitaré el márgenes. Pero esto, estas propiedades no tienen que ver con la técnica Freiburg. Aquí lo único que tiene que ver con la técnica Freiburg es el Display Flex. Mira cómo hice esto y ahorita ya quité viñetas, quité espaciados y ahí están mis enlaces. Oye, pero esos enlaces se ven muy pegaditos y todo lo demás. Eso no tiene que ver con Fentos. Eso tiene que ver con modelo de caja. Entonces, si quiero que mis enlaces tuvieran otra disposición, de repente, lo que podría hacer es darle a mis enlaces una clase y lo voy a hacer mediante la técnica BEM que acabamos de hablar. De repente, estos pueden ser los enlaces con la clase Menulink. Mira, todos mis enlaces tienen la clase Menulink con doble guión bajo que es parte de la técnica Flexbox. Perdón, de la técnica BEM de nombramiento de clases. Y luego aquí diré, ah, ya, vengo por aquí en el CSS y les diré, ah, quiero que estos enlaces no sean azules. Quiero que tengan un color. Le doy un color. Quiero que tengan un color. Cualquier otro color. Le doy este color. Se me ocurre. Le doy este color. De repente, quiero que tengan un background color también diferente. Quiero que tengan este background color. Quiero que quiero que los enlaces tengan un poco de padding. Y acá viene otro concepto que tampoco tiene que ver con Flexbox, pero es importante. Los enlaces no son bloques, no son cajas. Los enlaces no son cajas. La clase pasada les dije que la mayoría de elementos eran bloques o cajas, pero no todos. Entre esos, no todos son los enlaces. Entonces, para un elemento convertirlo en caja o bloque, tengo que darle la propiedad Display Block. Al darle un Display Block ya se comporta como caja y le puedo dar sin problema los padding, width, si quisiera darle un ancho y todas las otras propiedades de caja. Pero aquí solamente me interesa añadirle padding para darle espaciados internos. Entonces le voy a dar un padding de 10 píxeles y simplemente le doy esto, le doy esto, y ya miren lo que estoy logrando. ¿Quieres quitarle su rayado? Simplemente, ¿cuál es la propiedad para quitar su rayado a los textos? Text Decoration con el valor None y mira lo que estoy logrando aquí. Tengo mi menú de navegación listo y es lo que quería. ¿Alguien ya trae vehículo? ¿Dónde? ¿Estamos? ¿Ya? Estoy haciendo los contenidos. ¿Ves? Entonces cuando creían de que los menú de navegación no se hacían con listas estaban equivocados. Los menú de navegación se hacen con listas desordenadas. El CSS es el que le da esa forma. El CSS es el que le da esa forma. Entonces si quiero podría añadirle más paddings por los costados. Esto ya lo verán luego también. Esto es parte del modelo de caja. Estoy dando paddings arriba y abajo 10 y a los costados 30. Esto quiere esto es una forma abreviada de añadir paddings. ¿Ya? Ahí está. Los doy más. Los hago más espaciados. Ahora me dicen oye pero quiero que estos en la quiero que los elementos no estén alineados a la izquierda sino quiero que estén centrados. Eso es Flexbox también. A ver el concepto fácil es el siguiente que cuando tú quieres alinear elementos en la línea ¿no? En el reglón. quien da las órdenes es el padre. Por eso es que al padre por eso es que tengo que subir a la lista que tiene la clase menú y es a él el que le doy al Display Flex. Entonces es él el que va a dar la orden a los hijos de cómo se alinean. Quiere decir que en el padre es donde tengo que dar la propiedad necesaria para que se alineen los hijos que son los LIs. Y que por ende si alineo los LIs estoy alineando a los enlaces que están dentro. Entonces si quiero centrar a los LIs simplemente le voy a añadir la propiedad Justify Content o sea justificación de contenido les voy a decir que se justifiquen al centro Center y mira esto ya está centrado. Y que si tú quisieras profesor y si yo quisiera que esto estuviera a la derecha alineado tenemos el Flex en alineado a la derecha o si quisieras y profesor si quisiera que estén distribuidos de alguna forma o justificados por eso ahí está la propiedad Justify Content podría darle un Space Between mira lo que logro con el Space Between o un Space Around o un Space tantos Space ¿no? Evenly Oh no funciona aquí no funciona porque estamos en una versión antigua este Space Between no funciona aquí porque estamos en una versión antigua del Safari entonces aquí lo voy a abrir en el en el Chrome para previsualizar esto y ahí está funcionando un Space Between se parece al Space Around ¿no? se parece al Space Around pero no es lo mismo ¿cómo sabes que no es lo mismo? una forma bueno tú mismo date cuenta de la diferencia entre el Space Around y el Space Evenly pero mira ustedes deduzcan la diferencia aquí está con el Space Evenly voy a cambiar ese Space Evenly por es más acá voy a hacerlo voy a añadirlo Space Around Ahorita ahorita está con Space Around y aquí está con Space Evenly ¿ves la diferencia? ahora ustedes ya deduzcan cómo se sacan esas separaciones ¿por qué se diferencian? pueden tomar medidas con su regla no sé pero es fácil deducirlo también ya pero ahí está ahí está entonces eso es Flexbox eso es Flexbox eh antes de terminar el video mejor hago otro ejemplo pero ahí está ahí está ahí está Flexbox en todo su estuendor con eso podemos diagramar cualquier pues hacer toda la diagramación de la de la web que tienen que les he dado ¿no? esa tarea que casi todos han presentado pero ahora no tiene por qué ser ahora ahora sí se puede parecer más al producto a ver voy a hacer el último ejemplo voy a hacer el último ejemplo que va a ser eh mira que aquí me estoy obviando el header el main el footer porque me estoy yendo específicamente lo que ahorita me interesa no vayas a pensar que la web no tiene header main el footer a ver me voy a ir a hacer un 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 article un article voy a crear un article el cual a ver quiero que este article tenga un título un h2 acá la noticia del día va a ser flexbox lo más fácil ahí está flexbox lo más fácil en la vida ¿estamos? y voy a colocar voy a colocar por aquí una un párrafo con un un poquito de lore en ipsum yo solamente estoy permitido usar lore en ipsum ¿está bien? con dos párrafos y adicionalmente le voy a poner una fotito aquí le voy a poner una fotito pero como yo no tengo ahorita mi carpeta de imágenes voy a poner la foto de un gatito y como yo ya me sé la dirección placekitten placekitten.com slash 400 por 300 el alt pondré lindo gatito a ver vamos a ver que tenemos aquí ahí está ¿ya? ¿tengo esto? ¿tengo esto? ¿estamos? es como una noticia esta es una noticia ¿cómo? ahora ¿yo qué diagramación quiero? yo quiero esta diagramación pero ahí está mi noticia quiero mi título aquí quiero mis párrafos aquí en mi foto aquí entonces lo que vendría a ser para lograr la diagramación requerida en primer lugar le voy a dar el nombramiento de clases tipo ven a ver ¿qué puede ser? si esta es una si esta es una entrada la clase podría ser post ¿no? o podría darle el nombre se me ocurre mini post porque es un pequeño post cito un mini post esa es mi clase mini post si estoy usando la técnica ven este que tendrá la clase mini post mini post aquí ¿estamos? y a ver voy a empezar a añadir los estilos aquí acá será mini post las clases del mini post punto mini post a ver voy a darle primero un ancho porque quiero definirle un ancho de a ver un ancho de un ancho de cuánto un ancho de 800 aparte le voy a dar un poco de padding para que no se un padding de 30 le voy a dar un background color le voy a dar un background color más o menos así se me ocurre y aparte le voy a dar el color quiero que sea el color de texto dentro quiero que sea blanco quisiera que el mini post estuviera centrado ¿cómo lo centro? margin left auto margin right auto y es más nada de esto tiene que ver con flexbox ¿verdad? nada no estoy usando ninguna propiedad de flexbox todo es modelo de caja colores es más si quisiera le puedo dar un box shadow porque ya habíamos visto en la clase pasada el box shadow le puedo dar 0, 0, 10 píxeles de difuminado y le puedo dar aquí un color y que tengo aquí ahorita tengo ahí está tengo esto ¿no? quiero alejarlo un poco por arriba y por abajo le daré un margin top de 30 y un bueno más que todo por arriba margin top de 30 ah no estamos aquí ¿no? aquí lo alejo un poco de arriba ya ahora quiero lograr esa disposición título centrado ¿cómo centro el título? si quiero centrar el título centrado el título no tiene que ver con flexbox eso lo podría lograr simplemente dándole un mini post title y le doy un text align center ¿verdad? solo un text align center y esto ya está el título está centrado ahora es aquí donde entra tallar el tema este del que te digo de los dips los dips me van a ayudar a a lograr la la me van a ayudar a lograr el el cometido aquí añadiría un dip esto sería un dip esto otro dip pero para que este dip y este dip esté en uno lado del otro voy a tener que añadir otro dip quiere decir que voy a tener que añadir tres dips adicionales por eso ahí está el tema de realmente son importantes los dips si para lograr la diagramación ahí si voy a necesitar el dip entonces como te digo primero voy a agarrar aquí voy a hacer una alteración en el en el html voy a añadir un dip voy a añadir otro dip y voy a añadir otro dip más y aquí está en el primer dip van a estar los párrafos y en el otro dip va a estar la imagen acá está ¿no? ahí está tengo un dip para los párrafos otro dip para la imagen y otro dip que agrupa a estos los dips y como quieres esto este y este al costado aquí le deberíamos dar la propiedad display flex necesito clase necesito clase entonces voy a añadirle una clase que puede ser la clase minipost se me ocurre minipost content minipost content que es el contenido del minipost porque el otro era el entonces acá puedo tener punto minipost content le doy el display el display flex y a ver que tenemos ahí está y ahí está súper facilito bueno ahí está funcionando sin problemas y ya está porque estoy cumpliendo todo lo que te he dicho el padre de los elementos que quieren que se coloque uno al lado del otro porque querías que este dip se coloque al lado del otro dip tendría que añadir un padre específico y a él le doy el display flex a ver a ver a ver nuevamente tu pregunta no porque solamente le tienes que dar el dip al texto y no a la imagen no la imagen tiene un dip la imagen tiene un dip y los dos padros tienen otro dip que los agrupan es más si tú quisieras tener más control incluso le añades otra clase a este dip le añade otra clase a este dip y puedo controlar el ancho de cada uno porque no estoy controlando ahorita el ancho de cada uno ya eso de controlar anchos también es parte del modelo de caja y bueno esa es una breve explicación de cómo funcionan los cómo funcionan los la técnica flex pero ya ahí se puede empezar a diagramar ahí se puede empezar a diagramar es más y aquí está parte de esta regla que te digo que las clases son el todo dentro son el todo lo más importante es la forma correcta de añadir estilos a una página web como no estoy usando AIDIS yo puedo copiar tal cual esta estructura todo este article porque quiero otra noticia que tenga la misma estructura otro article igualito le doy un command C copiar le doy un command B pegar y que tengo aquí tengo abajo la misma estructura no tengo que hacer el único cambio que tengo que hacer es el contenido pero la estructura HTML es la misma no tengo que hacer cambios a nivel de CSS nada puedo volver a reutilizar todo porque no estoy usando AIDIS los AIDIS no se pueden repetir las clases las puedes reutilizar esa es la la finalidad de la clase la reutilización ya entonces este al final terminó siendo un video donde explico parte de Flexbox sigo reforzando el tema de la técnica BEM y pues algunas propiedades adicionales del modelo de caja que ya las conocen ya eso fue todo entonces gracias gracias Gracias.